Con varias caras conocidas, esas que en otras épocas convocaron a miles de aficionados a los estadios del país, se reunió la Selección Antioquia Senior Master de Fútbol. Venir aquí y encontrarme con muchos compañeros, inclusive algunos que enfrenté durante mi carrera como profesional. Es un motivo de alegría y motivo para seguir trabajando fuerte para hacer parte de este gran equipo. Danilson Córdoba hace parte de una generación que ya dejó atrás el fútbol profesional. A pesar de que no lo hice público, tomé la decisión de ya parar. Mi esposa me dijo, no, ya estuvo bien, ya jugaste 15 años, hiciste lo que tuviste que hacer. Pero que aprovecha su huella deportiva para recordar viejos tiempos. El fútbol es unión, el fútbol integra a la gente. La gente viene los domingos a vernos jugar, viene a vernos entrenar inclusive. Como Danilson, toda la selección se puso la camiseta para preparar el reto de fin de año, el torneo nacional Senior Master. La elección yo la hago preparada dándose cada día mejor. Hay jugadores que definitivamente nos dan una mano muy importante como lo es Choronta, como es Neider, en la parte de arriba pues Baloyes, Watson, Samuel en la parte de atrás. El campeonato iniciará el 22 de noviembre y se extenderá hasta el 27 del mismo mes con sede en el occidente antioqueño. Con ese día estamos haciendo este entrenamiento hasta ahora para que podamos jugar en una temperatura alta como es la de Sopetania Olaya. El torneo nacional Senior Master de Fútbol tendrá transmisión de Teleantioquia Deportes en las fases semifinal y final.